Puerto del Rosario, capital de la isla de Fuerteventura, celebró la primera edición de la rotonda Centro Comercial Media Maratón Puerto del Rosario, con la presencia de 245 corredores que se animaron a participar en alguna de las dos instancias, 7 o 21 kilómetros. El ritmo estuvo presente desde antes del inicio, con un calentamiento para los participantes a ritmo de Zumba. Nos estamos convirtiendo en una isla que ya reserva la biosfera y en una auténtica cancha deportiva. Esta actividad deportiva está creciendo de una forma importante en los últimos años, muy ligada a la actividad turística, muy ligada también a la gente de la isla. Para ser la primera edición estamos convencidos que la segunda edición, donde nos comprometemos junto con el ayuntamiento, será un éxito de participación garantizado. En primera línea de salida, los mejores fondistas del archipiélago, aunque uno de ellos haya nacido en Irlanda. Owen Flynn y la lanzaroteña Arua Merino se vislumbraban como los principales favoritos de la media maratón. En un circuito que discurría por el litoral de Puerto del Rosario y con 7 kilómetros de recorrido, los atletas de la prueba corta tenían que dar una sola vuelta al trazado. Por su parte, los corredores de media maratón debían afrontar tres vueltas al circuito, para completar los 21 kilómetros y 97 metros. La primera edición de esta media maratón de Puerto del Rosario en el marco de nuestra fiesta, significa que esta media maratón el año próximo, su segunda edición, ya estará en consolidación el 4 de octubre de 2015 a las 9 de la mañana en la avenida marítima de Puerto del Rosario. Y que se va a convertir en la prueba de referencia del atletismo en Puerto de Ventura, en un calendario que por fortuna tiene hoy un conjunto de propuestas bastante amplio en todos los rincones de la isla. Y desde luego en la capital, la prueba de referencia del atletismo en la media maratón. Música Encantadísimos de que hayan contado con el centro comercial de las rotondas para el patrocinio de este evento. Ha sido un éxito de participación y esperamos que el próximo año y lo siguiente se vuelva a repetir porque es un evento deportivo muy importante para Puerto del Rosario y para Puerto de Ventura. Música El sol ya se hacía notar y se iba a convertir para infortunio de los corredores en el auténtico protagonista del día. Música Al arrancar la prueba, Owen Flynn y Rafa Trinidad, corredor local de los 7 kilómetros, se distanciaban del resto y marcaban un ritmo frenético que iba a beneficiar a ambos. Música En la media maratón, Owen Flynn arrancaba los aplausos del público a su paso. Su ritmo no disminuía pese al intenso calor reinante. Música El irlandés es internacional con su país en campo a través y reside desde hace un año con su esposa en Gran Canaria. De hecho celebró su mudanza por todo lo alto, con su victoria en el maratón de Gran Canaria en el mes de enero. Música En Puerto del Rosario también se proclamaba vencedor con una hora once minutos y diez segundos. El Gran Canario Francisco Cabrera se alzaba con la segunda plaza, a cuatro minutos de su compañero de equipo en el CAI. Tercer lugar para el majorero Andrés Santana, corredor de montaña y primer canario este año en Transvulcania. Al final la carrera fue duro porque vi en la casa linera, justo detrás de la meta, que ponía 35 grados y claro, para un irlandés 35 grados de mucha calor. En Féminas, Aroa Merino se reafirma como la mejor fondista del archipiélago. Su hora, veinte minutos y ocho segundos, le dieron la victoria en categoría femenina y la situaron quinta en la general. Nolá Conil fue segunda y Pianei González tercera. Música Contenta con el resultado, aunque quería bajar de la hora veinte, no pudo ser, pero contenta. La verdad que nos ha cogido un poquito de calor y viento en algunos tramos. A la organización se le ha currado bastante bien. Tengo que felicitarlos desde aquí y agradecer el apoyo y todo el esfuerzo que han puesto en esta carrera. Música Buen ambiente para celebrar la primera edición de la Rotonda Centro Comercial Media Maratón Puerto del Rosario. Una carrera que tiene muy buenos mimbres para seguir creciendo en el futuro. Música Música Música